Vive Castilla y León en Vive Radio Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Mi nombre es Carlos Tabernero y les acompañaré durante los próximos 45 minutos hasta las 3 en punto de la tarde para tratar toda la información de los asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas, las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales en nuestra página web www.viverradio.es en las plataformas de Streaming y Podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos provee cada mañana nuestro técnico, Ángel de Jesús. Es jueves 2 de noviembre y hoy prácticamente todo el territorio de Castilla y León ha amanecido en alerta naranja por la borrasca Ciarán que durante la pasada madrugada ha dejado una gran cantidad de lluvia y especialmente fuertes rachas de viento. Nada más y nada menos que 151 kilómetros por hora ha alcanzado el aire en la estación de esquí de La Pinilla en la provincia de Segovia marcando la racha más alta de todo el país y el servicio de emergencias 112 ha gestionado solo durante la madrugada más de 200 incidencias por esta borrasca que han subido a lo largo de la mañana a más de 300. Eso sí, por el momento y por suerte sin víctimas. De esto hablaremos y también escucharemos el sonido de la actualidad política merced a la celebración de un nuevo consejo de gobierno que luego nos contará David Alonso. Haremos también un repaso a la historia del descubrimiento del homo antequesor en el yacimiento de Atapuerca en la provincia de Burgos con sus protagonistas, los directores de la investigación que situó una nueva especie del género homo en Europa y que abrió además un nuevo debate sobre nuestro origen, el del ser humano. Todo esto y más hoy en tu sintonía de Vive Castilla y León. ¡Comenzamos! Vive Castilla y León en Vive Radio Hoy, como decía Castilla y León, está en alerta por la previsión de fuertes vientos y lluvias durante todo el día. La Junta, a través de la Agencia para la Protección Civil y Emergencias, anunció esta declaración de la situación de alerta esta mañana por la previsión de vientos de componente oeste-suroeste cuyas rachas pueden alcanzar a lo largo del día los 90 kilómetros por hora en la meseta y superar además los 100 kilómetros en áreas de montaña. De hecho, ya esta madrugada, tres puntos de Castilla y León registraron rachas por encima de los 120 kilómetros por hora. En Belilla de Río Carrión, por ejemplo, en la provincia de Palencia, se llegó a los 127. En la estación de esquí de La Cobatilla, en el sur de Salamanca, se alcanzaron los 139. Y la estación segoviana de La Pinilla, ya lo decíamos, marcó el récord nacional con 151 kilómetros por hora de viento. Además, desde el 112 se atendieron más de 200 emergencias durante esta madrugada que han subido a más de 300 a lo largo de la mañana, principalmente por el viento y que seguro irán aumentando durante el día de hoy tras esa declaración de la situación de alerta por parte de la Junta. Y precisamente para hablarnos de ello, contamos en directo con la directora de la Agencia para la Protección Civil y Emergencias del Gobierno Autonómico, con Irene Cortés. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué datos se manejan habitualmente para declarar una situación de alerta en toda la comunidad, como lo que ha sucedido hoy? Bueno, pues hacemos un análisis en el Centro Coordinador de Emergencias de la predicción meteorológica y comparamos con los datos de la Agencia Estatal de Meteorología y, bueno, pues nos dimos cuenta de que las manchas de viento iban a superar los 100 kilómetros por hora, incluso los 120 kilómetros por hora en algunas zonas. La previsión de precipitación también era bastante abultada y, bueno, pues decidimos destacar las alertas y destacar y, al final, declarar la alerta para toda la comunidad. ¿Cómo se organiza un operativo para atender emergencias de este tipo? Bueno, en realidad es un operativo que está prepreparado, por decirlo de alguna manera, y en la Agencia de Protección Civil de Emergencias redoblamos todos los operadores que hay en sala, en el 112, porque la fluencia de llamadas siempre se incrementa. Hasta las 12 del mediodía de hoy, por ejemplo, hemos recibido más de 450 llamadas que han gestionado más de 300 incidentes. Entonces, lo fundamental es que haya operadores suficientes para que todas sean atendidas instantáneamente y, por otro lado, en el centro coordinador, que es donde se gestionan todas estas emergencias producidas por las alertas, hay cinco técnicos especializados mañana, tarde y noche para gestionar todo tipo de incidentes y alertar y poner en funcionamiento a todos los servicios esenciales que pueden hacer falta. En estos casos, la mayoría son activaciones de bomberos y, en algunos casos, son activaciones también de soporte sanitario por alguna incidencia que pueda haber afectado a alguna persona. Hasta ahora, he de decir que más se han registrado víctimas que han sido todo daños materiales en todas las provincias. Sí que es cierto que tenemos incidencias en todas las provincias de Castillo y León. Imagino que la coordinación con el resto de administraciones tendrá que ser perfecta, tendrá que estar perfectamente pautada porque este tipo de incidentes requieren de la actuación inmediata. Efectivamente, son todos protocolos que están ya preestablecidos con todos los ayuntamientos que tienen servicios esenciales de bomberos, de policía y, bueno, como el servicio sanitario está instaurado en todas las provincias y, bueno, dentro de la propia sala del 112 tenemos personal sanitario, está todo coordinado y preestablecido. De manera que cuando se van produciendo las emergencias es simplemente dar un aviso y a partir de ese momento ya se ponen en funcionamiento todos los servicios. Hoy el principal problema está siendo el viento. ¿Qué riesgos entraña para la población una situación como la de estas horas? Bien, pues el viento es un fenómeno que conlleva incidencias de varios tipos, ¿no? Pueden caerse muros, hay cornizas que no están muy sujetas y también se pueden precipitar, hay papias que también se pueden caer, sobre todo árboles que son los que obstaculizan las calzadas y pueden suponer también un peligro para los viandantes, incluso vallas publicitarias que puedan desprenderse por la acción del viento, ¿no? Luego ya en un ámbito más doméstico pues macetas, persianas, hay que asegurar también ventanas y puertas que pueden desprenderse o que pueden sufrir daños por acción del viento. ¿Y qué recomendaciones se hace ante esta situación desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias? Pues los hacemos desde nuestras redes sociales, los hacemos también desde nuestra página web y a través de comunicaciones a medios de comunicación y son básicamente asegurar puertas y ventanas, no protegerse del viento cerca de muros, cornizas, tapias, parques y vallas publicitarias. Está terminantemente prohibido y no recomendado hacer fuego porque puede propagarse de forma exponencial. En la carretera hay que extremar el cuidado, agarrar firmemente el volante y sobre todo también en materia eléctrica no tocar postes eléctricos ni cables, aparte de seguir los avisos meteo a través de las redes sociales del 112 y de la Agencia Estatal de Meteorología. La alerta está activada para hoy pero no sé si precisamente por la previsión meteorológica se prevé una situación similar durante el fin de semana. Pues se da una circunstancia bastante compleja. La alerta está bueno, se decretó ayer y está abierta y activa hasta el próximo lunes porque el primer envite que nos ha hecho Kiran ha sido a lo largo de esta madrugada. a lo largo del día de hoy van a ceder un poco las rachas de viento pero también es cierto que se incrementan los riesgos por lluvias y bueno ahora mismo en fase de vigilancia dos provincias que son León y Zamora y que a lo largo de mañana vamos a verlo incrementado porque es cierto que Kiran sale del ámbito de actuación de nuestra comunidad pero ya está entrando otra borrasca que va a hacer presencia sobre todo en la madrugada del viernes y el domingo también entra otra hasta el lunes no tenemos previsto que la situación meteorológica se relaje por lo tanto la alerta se va a mantener activa casi con toda seguridad hasta el lunes y a ver cómo el lunes tenemos la previsión para ver si la podemos desactivar el lunes o no así que máxima precaución para todo el mundo de aquí hasta el domingo con toda seguridad y a partir del lunes probablemente se relaje un poco la incidencia sobre Castilla y León pues ya lo saben nuestros oyentes precaución por esta borrasca Kiran que se podrá prolongar durante el fin de semana por otra nueva borrasca en Castilla y León y le agradecemos a la directora de la Agencia para la Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León a Irene Cortés que nos haya dado todas estas recomendaciones y todas estas pautas para las próximas horas muchas gracias gracias a vosotros por ser también un altavoz de la Agencia de Protección Civil y Emergencias un saludo y nosotros ahora seguimos con la actualidad política en CESIF defendemos lo que realmente importa tus derechos tu poder adquisitivo y tu bienestar somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti en CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad si tú no te conformas nosotros tampoco únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas alcemos la voz el sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Viverradio desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día Vive el campo de lunes a viernes cada mañana vive el campo aquí en Vive Radio vive Castilla y León en Vive Radio y como lo prometido es deuda pasamos ahora de la actualidad meteorológica a la política ya tengo aquí a mi lado al jefe de sección las páginas del periódico de los periódicos del grupo Promecala David Alonso que tal David muy buenas tardes buenas tardes Carlos que tal has estado hoy en el consejo de gobierno de la junta de Castilla y León y en él se han tratado varios asuntos entre ellos que los ganaderos de Castilla y León parece que empiezan a ver la luz tras meses acosados por esta enfermedad hemorrágica epizótica con aprobación de nuevas ayudas si se trata de 6 millones de euros que pone sobre la mesa la junta para ayudar a los ganaderos de la comunidad que se han visto afectados por los efectos de esta enfermedad hemorrágica epizótica mediante dos líneas de apoyos económicos se trata de unas ayudas que la junta espera abonar durante el mes de diciembre para todos aquellos casos registrados antes del 16 de octubre es decir hace unos 15 días no obstante para los casos posteriores es decir los que se notifican a partir del 16 de octubre el portavoz regional Carlos Fernández Carredo ha explicado que se articularán en los presupuestos de la junta del próximo año este es un compromiso que se asumió ustedes me han preguntado alguna vez por ello y siempre hemos dicho lo mismo que hemos pedido al gobierno desde el minuto uno su implicación en esta materia como marca la normativa porque estamos hablando de una enfermedad de declaración obligatoria cuyo dedalgo corresponde al gobierno pero también siempre dijimos que si el gobierno no hacía nada nosotros no íbamos a dejar solos a los ganaderos se trata de dos líneas directas de ayuda que son complementarias es decir que los ganaderos pueden solicitar ambas la primera es de hasta mil euros por explotación afectada para paliar costes de limpieza y desinfectación de las mismas y se van a repartir según el censo de cada explotación en primer lugar serán de 500 euros para aquellas que tienen hasta 50 animales 750 euros para las que tienen entre 50 y 100 animales y de mil euros para las que tienen un censo superior a 100 cabezas y la segunda línea de ayuda son 500 euros por res muerta declarada por cada ganadero con lo cual Fernández Carrió ha explicado que las estimaciones que maneja la Junta es que alguna explotación podría incluso recibir hasta 15.000 euros de ayuda para paliar los efectos de esta enfermedad hemorrágica epizótica Fernández Carrió también ha detallado que la Junta tiene registradas 3.299 explotaciones afectadas y en las que se han declarado 6.126 vacas muertas a las que irán dirigidas estas ayudas unas ayudas con las que el propio portavoz ha defendido que se escenifica el apoyo y el compromiso de la Junta con los ganaderos algo que ha contrapuesto con la ausencia de apoyos del gobierno de España y como les dijimos nosotros no íbamos a dejar solos a los ganaderos y aunque no es nuestra competencia esencial y aunque no nos corresponde directamente como primera comunidad autónoma de referencia ni como primera administración de referencia porque la primera administración de referencia como les digo es el gobierno de España a los efectos de esta enfermedad de declaración obligatoria nosotros estamos del lado de las personas de Castilla y León que tienen problemas y que tienen dificultades El transporte de carreteras como elemento vertebrador de la comunidad también ha sido objeto de debate en el consejo de hoy ¿no? Sí la consejera de movilidad ha aprobado 20,4 millones de euros que se abonará para cubrir el famoso déficit de explotación del transporte público por carretera en este caso correspondiente a los tres primeros trimestres de este año y que se suman a los 10 millones que ya se concedieron como anticipo para este 2023 se trata de una ayuda que cubre la diferencia entre lo ingresado por las 127 empresas concesionarias y el coste real de este servicio que cubre y que sufre la elevada dispersión territorial que tiene Castilla y León con ello Fernández Carrero ha defendido que se garantiza la movilidad dentro del mundo rural de la comunidad y explicó que el transporte autonómico registró hasta el 1 de octubre más de 9,93 millones de usuarios Se trata del déficit de los tres primeros trimestres de este año 2023 para las empresas concesionarias del transporte público de viajeros por carretera saben ustedes que lo que nosotros hacemos es cubrir ese déficit en el transporte por tanto la diferencia la brecha que hay entre los ingresos que se derivan del pago de los billetes por parte de los ciudadanos y los gastos relativos al servicio como lógicamente los ingresos del pago de billetes no vienen a cubrir los gastos lo que hacemos es cubrir el déficit para asegurar que el servicio público de transporte esté accesible en todo el territorio para las personas de Castilla y León especialmente como saben ustedes en el mundo rural La omnipresente amnistía tampoco podía faltar este encuentro semanal del Consejo de Gobierno ¿Cuál ha sido la postura de la Junta al respecto? Pues rechazo frontal Carlos Fernández Carrero ha sido el encargado de fijar esta posición del gobierno autonómico contra esta ley de amnistía que permitiría la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno una ley que ha dicho que es una muy mala noticia para España porque atenta contra la igualdad de los españoles y rompe los principios de la separación de poderes Fernández Carrero ha lamentado que esta medida humilla a España y a la comunidad solo para el beneficio de Pedro Sánchez y el Partido Socialista frente a ello el portavoz ha asegurado que la Junta tiene muy claro de qué lado está que no es otro que defender los intereses de los castellanos y de los leoneses La posición de la Junta que estamos claramente en contra de la amnistía que se quiere poner en marcha por parte del gobierno de las personas que pudieron acometer graves delitos entre ellos delitos que pueden ser comparables a los intentos del golpe de la vigencia de un estado constitucional y democrático de derecho como el de España También ha tenido tiempo de cobrarse alguna que otra factura y cargar y criticar contra la postura de los dirigentes socialistas en Castilla y León por estar siempre del lado de Sánchez En ese sentido Fernández Carrero ha tirado de menoteca para recordar aquellas palabras de Luz Tudanca que decía aquello de que cuando llegase el río de la amnistía pues el peso de Castilla y León crucería ese puente y era organizado con que todos sabían en qué orilla se situaría el líder socialista ante la amnistía Al frente de alguna de estas posiciones se encuentran destacados dirigentes socialistas de Castilla y León Habrá no oído usted alguno de ellos que hablaba de que cuando llegáramos a ese río cruzaremos ese puente Muy pocos tenían dudas a qué orilla del río se iba a situar el señor Tudanca y parece que hemos acertado los que pensábamos que iba a hacer como siempre a la orilla de Pedro Sánchez y enfrente de los intereses de Castilla y León Y la ya tradicional pregunta sobre el presupuesto 2024 casi de cada jueves ¿Alguna novedad en este caso? Pues la misma respuesta de cada jueves seguimos y noticias de los presupuestos de la comunidad para 2024 y encima por si fuera poco Fernández Carriedo que también hay que recordar es consejero de Economía de Hacienda ha reconocido que ahora hay más dudas que antes dudas como esa posible rebaja del nivel de endeudamiento perdón que está dentro de las negociaciones para formar el gobierno en España o dudas también sobre qué parte del pastel le tocará la comunidad en el nuevo sistema de financiación autonómica como ha dicho Fernández Carriedo una región infrafinanciada que es Castilla y León Dudas y más dudas vamos con certezas algún otro tema que se haya aprobado hoy en el consejo por parte de la Junta Pues vamos rapidito pues mira la consejería de Sanidad ha aprobado 17,6 millones de euros para la recogida y eliminación de residuos sanitarios en los centros de SACIL la consejería de Familia ha licitado la gestión del programa Conciliamos para los dos próximos años por 7,7 millones de euros también se ha aprobado 250.000 euros para la edición número 68 de la Semana Internacional de Cine de Valladolid la Seminci que acaba de terminar hace escasos días otros 150.000 euros se irán destinados al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León y se han aprobado también 70.000 euros para la celebración de los Campeonatos de España Universitarios 2023 pues un jueves más muchísimas gracias por estar con nosotros David Alonso jefe de sección de las páginas comunes de los periódicos de Bromecal muchas gracias Carlos a ti buenas tardes un saludo no se vayan que seguimos en CESIF los protagonistas los protagonistas más cercanos vive tu ciudad y provincia vive su cultura su música su actualidad su deporte sus géneros vive lo tuyo vive tu radio vive Castilla y León en Vive Radio desde hoy jueves los amantes del ensayo de la prehistoria de la arqueología de la ciencia y el conocimiento vaya tienen ya su disposición en las librerías de toda Castilla y León y de toda España la obra Homo Antequesor el nacimiento de una especie se trata de un recurrido por todo el proceso de hallazgo de investigación todos los obstáculos y también la publicación y el reconocimiento por parte de la comunidad científica de aquellos dos dientes encontrados por el equipo del yacimiento de Atapuerca en 1994 pertenecían a una nueva especie del género Homo y que incluso en ella podía estar parte de la respuesta de nuestro origen hoy por ello en Vive Castilla y León contamos con los autores de esta obra y que además son codirectores del proyecto de investigación del yacimiento de Atapuerca uno de los más importantes de Europa y que tenemos aquí mismo en Castilla y León en la provincia de Burgos saludamos ya a Eudal Carbonell muy buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? y también a José María Bermúdez de Castro buenas tardes también hola buenas tardes gracias hola ¿cómo se puede explicar al oyente la importancia del 8 de julio de 1994 Eudal? mira precisamente hay dos cosas este descubrimiento es ¿cómo se frago el descubrimiento a partir de qué hipótesis acabamos yendo a la gran bolina y encontrando los restos del homo antecesor y cómo el descubrimiento ha cambiado desde mi perspectiva la historia de la evolución humana? el nombre se fragó en una cena en Forlí aunque después tuvo también su desarrollo José María no sé si han tenido que explicar demasiadas veces que antecesor proviene de explorador y de pionero y no necesariamente de que sea un antecedente del homo sapiens sí, sí, claro por supuesto porque antecesor pues es una palabra en castellano que significa pues anterior a y en cambio pues la idea de antecesor o antequesor como suena en latín es explorador pionero que viene del hecho de que en aquella época pues se consideraba que los humanos en Europa teníamos habíamos llegado a este medio millón de años y claro este descubrimiento de la grandolina pues retrasaba mucho esa llegada de los humanos ¿no? en nada menos que doscientos trescientos mil años ¿no? de ahí la palabra el término que utilizamos en latín que fue bueno pues muy muy divertido ¿no? porque en aquella cena ¿no? pues estuvimos barajando nombres algunos nos divertíamos mucho nos reíamos mucho hasta que finalmente quedó la palabra antecesor como un tema como una palabra seria ya ¿no? ¿y cómo ayuda el homo antecesor a entender nuestro pasado? pues sí la verdad es que sí Eudal por ejemplo Eudal Eudal discusiones con José Mari de que tenía caracteres muy evolucionados sobre todo en la cara ¿no? y efectivamente pues todos los trabajos que se han hecho posteriores las proteínas indican que estos caracteres se empezaron a formar con este homenino o sea que ha sido una pieza básica para ver cómo se ha ido construyendo la estructura del hombre moderno José Mari Sí mira además claro estos fósiles pues de alguna manera estaban anunciando el ancestro común de los neandertales y las poblaciones modernas que fue nuestra primera propuesta ahora se discute si no es ese ancestro común pero está muy próximo a él pero de momento mientras no se encuentre en otros restos en otros lugares de momento vamos todavía esa hipótesis yo no la descartaría del todo ¿no? no la dejaría a un lado ¿no? por mucho por mucho que las proteínas que es el último artículo importante que se ha publicado de esta especie pues nos diga que es una especie hermana de la madre de neandertales y poblaciones modernas pero mientras no se encuentre esa madre enigmática de momento antecesos y sigue teniendo un papel muy relevante en el origen de nuestra especie un papel relevante que demostraron en ese artículo publicado en la revista Science en 1997 como explican en el libro y que ya era suficiente aval para su hipótesis sin embargo se han tardado más de dos décadas en obtener la corroboración de toda la comunidad científica de que lo hallado en la grandolina era en efectivo una nueva especie de homo este antequesor ¿es habitual que se tarde tanto en confirmar un hallazgo de esta magnitud eudal? Pues sí normalmente y es muy interesante en ciencia hasta que el convenio acepta una realidad acaba pasando una serie de años pero ya lo comentábamos en estos días que hicimos muchas entrevistas con José María que aunque la comunidad internacional pues se cogió digamos un poco de helado el descubrimiento no hubo ningún artículo ninguna réplica científica y ningún descubrimiento después de 20 años que no haya corroborado lo que nosotros estábamos diciendo como cual el convenio internacional ha acabado por aceptar que esta especie tiene unas características de algún tipo ya cuando se publicó únicas y que ha configurado esta diversidad humana que existe ya en el puesto de la historia europea ¿por qué? porque además del descubrimiento de la especie fue muy importante descubrir las herramientas asociadas entre un guayense y asociadas a un problema que era cuando se había poblado Europa cuando había empezado la población de Europa en aquellos momentos en los años para dejar claro a los oyentes los escuchantes que están ahora mismo viendo lo que estamos haciendo el tema de las orígenes de África pasó un poco a las orígenes de Europa y el descubrimiento de industrias de herramientas de piedra de fauna y de este homínido cambió absolutamente el planteamiento que había sobre cuándo se había ocupado en Europa hasta en aquel momento se veía que el descubrimiento de Bloxgrove era una revolución de medio millón de años y que había cambiado la historia que había sido en Inglaterra donde se había encontrado este resto nosotros con un proyecto rival que contamos en el libro conseguimos cambiar toda esta idea y como cuentan en el libro los obstáculos no fueron sólo de los detectores que situaban esas primeras colonizaciones como decía en Europa en un periodo más tardío sino que también hubo algún que otro cargo institucional que trató incluso de acabar con el proyecto y de su financiación ¿ha cambiado algo en estos 20 años? en ese sentido ¿la ciencia sigue sufriendo del olvido de la política? Bueno sí en parte en parte sí claro obviamente porque bueno el gasto público es enorme por ejemplo en sanidad bueno en enseñanza en fin es normal entonces en España pues la verdad es que se ha apostado poco por la política en general y bueno pues lo entendemos es así no queda otro remedio es nuestra historia nuestra forma de ser de los españoles y bueno pues así estamos ¿no? de todos modos también decimos en el libro que todos estos problemas que tuvimos que fue nada más que una época de los cuatro años pues fueron un aliciente para nosotros y una citate para que nunca nos duerminamos en los laureles siempre hemos estado con la guardia muy levantada y eso yo creo que ha sido fundamental ha sido clave en el trabajo que hemos realizado en la Sierra de Atapurca durante todos estos años y como digo no nos hemos dormido y agradecemos que también nos espolearan y nos y nos pincharan un poquito ¿no? porque bueno al final pues pues espabilando es como se consiguen las cosas sin duda y si no Mantequesor ¿creen que sería posible ese centro de la evolución humana y que además es una infraestructura científico-técnica singular que hay que explicar al oyente también que es la única en Castilla y León junto al centro de láseres expulsados de Salamanca? Oye aquí hay una cosa que se está haciendo que es muy importante los años de venta fueron la secuencia principal de descubrimientos estos descubrimientos no tan solo nos espolearon como estaba diciendo José Mari y nos metieron en contradicciones que teníamos que solucionar sino que también se dio para que nos dieran el principio de Asturias el principio de Asturias fue un reconocimiento que permitió hacer la fundación Atapuerca y que después permitió hacer toda esa serie de instalaciones únicas en nuestro país y bastante únicas en toda Europa por la cantidad de personas que trabajan que investigan y que están socializando todo el conocimiento por lo tanto sí el redundante de los descubrimientos que se habían hecho en los huesos con estos descubrimientos fueron diría siempre una época mágica una época única en los descubrimientos de la evolución en Europa que por cierto no han acabado hace dos años descubrimos esta cara la cara de Pink también en la tensera del ferrocarril que también revolucionará porque con esto completamos con las especies que se han encontrado en Europa aquí en Atapuerca ¿Y cuánto trabajo queda aún en este yacimiento? ¿En qué se centran ahora mismo las labores? Pues mira yo creo que quedan docenas de años cientos de años quizá porque hay muchos yacimientos por ejemplo el propio yacimiento de la Grandolina solamente estamos excavando una parte del yacimiento seguramente es mucho más grande de lo que vemos en la actualidad y bueno aquí yo pienso que Grandolina tardará por lo menos otros 20 25 30 40 años en terminar de excavarse ¿no? En la cima del elefante que he hablado antes de Udal de este último descubrimiento prácticamente lo que hemos hecho ha sido rascar el yacimiento o sea quedan ahí pueden quedar un centenar de años con toda facilidad ¿no? Así que bueno no tiene yo creo que da por qué Muchísimas gracias por toda esta información por esta divulgación del trabajo que se hace en el yacimiento de Atapurco y por atendernos en esta mañana en esta tarde de Vive Radio Castilla y León tanto a Udal Carbonell como a José María Bermúdez de Castro Muchas gracias a vosotros y vale la pena leer es un libro como decías tú para todo el público y yo pienso que para las personas que aman conocer nuestros orígenes pues es es básico Y con ese mensaje nos quedamos nosotros seguimos no se vayan En Vive Radio tienes una cita con Robben Kutzi de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la tarde vive la música vive la música vive los éxitos vive el recuerdo vive el recuerdo Vive Radio con Robben Kutzi donde vive tu música El sector primario en Castilla y León es un protagonista cada mañana en Vive Radio Desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería y la ganadería para estar al día para estar al día vive el campo de lunes a viernes cada mañana vive el campo aquí en Vive Radio En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad y provincia vive su cultura su música su actualidad su deporte sus géneros vive lo tuyo vive tu radio vive Castilla y León en Vive Radio desde hace apenas unas horas día y medio como quien dice estamos en noviembre y este por si no lo saben es el mes del enoturismo es decir del turismo relacionado con el vino y los viñedos y allí Castilla y León tiene por supuesto mucho que decir no obstante es la comunidad española líder en este sector al recibir casi medio millón de visitantes en 2022 uno de cada cinco de los que se acercan a las diferentes rutas existentes a lo largo de todo el territorio nacional nuestra comunidad cuenta con un total de nueve rutas la del Bierzo en León la de Toro y Zamora en la provincia del mismo nombre Arribes y Sierra de Francia en Salamanca Cigales y Rueda en Valladolid y la de la Arlanza en la provincia de Burgos como han contado son ocho y es que falta una por nombrar la de Rivera del Duero que no es solo la mayor la que mayor cantidad de visitantes recibe cada año de manera sostenida casi 300.000 en 2022 sino que también toca como la propia denominación de origen a la que pertenece cuatro provincias de la comunidad Burgos Segovia Soria y Valladolid y para contarnos las actividades que tiene previsto desarrollar en este mes el enoturismo tenemos hoy en la sintonía de Vive Castilla y León a su presidente a Miguel Ángel Galluvo buenas tardes Miguel Ángel hola buenas tardes ¿qué tiene preparada la ruta del vino Rivera del Duero para este mes del enoturismo? bueno pues la verdad que tenemos muchas actividades preparadas puede haber sorteos todas las semanas habrá actividades que realicen los propios asociados como pueden ser el museo de los aromas que tiene actividades preparadas las propias bodegas todos los pueblos tienen visitas relacionadas con el mundo del vino y la viña tenemos otras actividades preparadas pero sobre todo sobre todo hay una actividad que yo creo que ha llamado mucho la atención y es donde que este año queremos centrar un poquito donde queremos la actividad estrella digamos que vamos a hacer y va a ser una visita a unos ayacimientos de los yacimientos de Pintia Pintia Bacea ¿por qué lo queremos hacer así? ¿por qué queremos dar protagonismo a esto? porque no nos olvidemos que en esos yacimientos aquí al lado en Padilla de Duero es donde se encontraron los primeros vestigios del vino entonces creemos que hablamos de la península ibérica los primeros vestigios del vino de la península ibérica por lo tanto creemos que debemos dar protagonismo una vez más y descubrir lo que tenemos en este territorio ¿qué vamos a hacer en ese día? pues bueno nos van a enseñar esos yacimientos arqueológicos más de 150 hectáreas donde se han encontrado esos vestigios más de 150 hectáreas mil hace más de mil años que ya estaban ahí que había ahí alguien trabajando con el mundo del vino eso es lo que nos vamos a encontrar tres culturas nos van a explicar los arqueólogos que están estudiando esos yacimientos nos van a enseñar como digo esas tres culturas la basea la romana y la visigoda y además de todo esto también en ese mismo día haremos una cata de vino como no podía ser de otra manera Rivera del Duero en vasijas de barro una jornada si le quería preguntar que es una jornada que se celebra por si no lo saben nuestros oyentes el próximo sábado el sábado 11 de noviembre y no sé si la entrada es gratuita mira la entrada es gratuita pero nos ha sorprendido a todos y nos ha desbordado a todos nosotros desde la ruta se quiso abrir las puertas para todos pero resulta que al segundo día tuvimos que cerrar las instinciones porque nos había desbordado ¿qué sucede? va a ser como decimos gratuito pero tendremos que hacer otras jornadas para poder atender a toda la gente que se ha quedado fuera ha despertado tanta bueno tantas ganas de ir de conocer que bueno pues nos ha desbordado como bien te decía entonces tendremos que hacer y plantearnos otras jornadas démonos cuenta que para estar en los estudios de arqueología que están haciendo pues hay un aforo limitado que son aproximadamente 50 personas insisto el segundo día había ya más de 100 personas que querían ir que se habían inscrito para ir pedimos disculpas a estas personas que se apuntaron no pueden ir y que abriremos otras jornadas también para poder para poder se lo enseñar esto demuestra el éxito de estas jornadas además también habrá sorteos en este mes del enoturismo ¿cómo pueden participar nuestros oyentes en ellos? bueno pues la verdad es que se meterán en nuestra página web y habrá también a través de Instagram siguiendo la ruta del vino por Instagram puedan participar en sorteos de productos típicos y no solamente de productos sino de viajes a nuestra ruta del vino entonces bueno pues además ya les digo que no solamente habrá esto sino todo lo que nuestros asociados están preparando y han preparado ya para agregar el oro y más cosas que les iremos sorprendiendo seguramente seguramente le vamos a ir vendiendo cada semana con actividades importantes en las cuales podrán participar seguramente la mayoría de la gente con una cláusula que seguramente sea también maravillosa ¿cómo se está desarrollando este año del enoturismo en la ruta a Ribera del Duero? pues nosotros estamos muy contentos estamos satisfechos la verdad es que octubre que es el mes donde más asistentes vienen a la Ribera del Duero donde más enoturistas no nos ha acompañado el tiempo pero todo lo demás el resto del año vemos que está funcionando bien venimos de una pandemia donde el sector donde el enoturista extranjero europeo sobre todo bajó no tuvimos entonces poco a poco también se va recuperando cada vez hay más interés en el enoturismo y nosotros lo estamos notando sí que es verdad que se ha especializado todo mucho más se han ido adaptando los establecimientos a los nuevos tiempos porque no es lo mismo el enoturista de pandemia de lo que ha habido después de la pandemia ya son visitas mucho más especializadas grupos más pequeños pero bueno todo el mundo está interesado hay mucha gente que está interesada en venir y algo que demuestra que el interés que está teniendo es que cada vez hay más empresas más servicios que se quieren adherir a la ruta del vino lo cual quiere decir que hay interés y que bueno pues yo creo que según las encuestas el enoturista se va muy satisfecho tú hablabas antes como no podía ser de otra manera de las visitas que tenemos pero lo importante es que no solamente nos quedemos con el número sino también con el índice de satisfacción que con el que se va esa gente una vez habiendo pasado por la ruta yo creo que bueno pues estamos muy contentos muy satisfechos pero sin pararnos sin parar de hacer cosas y esperemos que este mes del enoturismo y todas las actividades que la ruta del vino Rivera del Duero tiene preparadas ayuden a recuperar esas cifras prepandemia y a que esta ruta siga creciendo en visitantes muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de Vive Castilla y León al presidente de la ruta Rivera del Duero a Miguel Ángel Galluvo muchas gracias a vosotros y espero que nadie deje de visitar la ruta del vino Rivera del Duero porque va a salir satisfecho muchas gracias a todos gracias y seguimos Vive Castilla y León en Vive Radio Diego Rivera compañero de Vive Valladolid ¿qué tal? muy buenas tardes ¿qué tal Carlos? muy buenas tardes nos vienes a contar la jornada de Copa del Rey que ya que el martes dimos esos prolegómenos de lo que iba a suponer para Castilla y León con 11 partidos de los 55 que se iban a disputar pues ya ha habido 9 y ¿cuáles han sido los resultados? bueno pues no le he ido mal podríamos decir al fútbol castellano y leonés ha habido 3 malas noticias el resto de lo que se ha jugado por ahora expensas de 2 partidos para hoy son buenas noticias así que vamos a empezar por las buenas para empezar con buen pie por ejemplo yo creo que una de las grandes sorpresas que nos hemos llevado es la del Atlético Astorga que gracias a un gol de Iván Vales consiguió eliminar a un segunda división como es el Andorra en la Heragudina y es uno de los grandes protagonistas sin duda el equipo castellano y leonés de tercera federación que se carga un segunda le dimos suerte de hecho entrevistamos a su entrenador el pasado martes estaba confiado en poder ganar ese partido ante el conjunto que como recordemos preside o es el dueño Gerard Piquel es jugador del FC Barcelona y bueno salieron bien las cosas no tanto creo a los otros dos protagonistas que tuvimos no desde luego que no era complicado también ahí no hubo sorpresa no hubo campanazo sobre todo teníamos muchas ganas de que el Turega no se gobiano el equipo de preferente consiguiera dar la sorpresa ante el equipo de primera ante el Real Club Celta de Vigo no fue así 0-4 cayeron en la Albuera y exactamente igual sucedió con el club deportivo Guijuelo que aguantó hasta el minuto 60 de partido ante el Sporting de Gijón pero finalmente acabó cayendo por tres goles a cero así que bueno al menos uno de los tres sí que le dimos suerte y vamos con el resto de buenas noticias que nos comentabas el resto de buenas noticias son la del Real Valladolid por ejemplo que ganó por 1-5 con hat-trick de Víctor Meseguera un segunda federación como era el Peña Deportiva de Santa Eulalia también muy buen resultado podríamos catalogar incluso también de sorpresa la Arandina que consiguió ganar por 1-0 en el Montecillo a un equipo de superior categoría como era el Real Murcia gracias al gol de Pepe Otu otro de los grandes yo creo hitos del de fútbol castellano y leones en esta ronda coopera ha sido la victoria del Zamora en penaltis ante el Racing de Santander empate a 1 al término de los 90 minutos empate a 1 también en la prórroga con un golazo salvaje tremendo de Carlos Ramos que es para verlo si no lo han visto los oyentes que lo vean y después victoria en los penaltis y dos buenas victorias y dos buenas noticias más el Club Deportivo Mirandés cumplió ganando en la prórroga al Utebo de Zaragoza por 1-2 y el Unionistas de Salamanca venció en Urbieta al Guernica por 0-2 la mala noticia que también hay que detallar es la de la Ponferradina que cayó ante un equipo de inferior categoría como es el Barbastro por 1-0 para para lo importante quizá la noticia más negativa precisamente porque al ser de superior categoría a la Ponferradina se esperaba que pudiese sacar adelante ese partido en Huesca y quedan de todas maneras otros dos encuentros para hoy otras dos balas efectivamente son en uno podríamos decir hay alguna opción más el otro va a ser realmente complicado pero bueno lo veremos hoy a las 7 de la tarde la gimnástica segoviana equipo de segunda federación recibe al Sextao River un conjunto de primera ref en la Albuera y para las 8 y media partido en el que el Burgos otro de los representantes castellano y leoneses en segunda división debe hacer valer su superior categoría ante un histórico que ahora está en horas bajas como es el Hércules equipo que está en segunda federación en un campazo como es el Rico Pérez a ver si allí el Burgos consigue hacer valer esa superior categoría y se mete en la segunda ronda de copa muchísimas gracias por toda esta información Diego Rivera y con esto nos despedimos hasta mañana ya saben como siempre a las 14-15 horas para dedicarle 45 minutos a toda la actualidad de la comunidad reciban un muy cordial saludo de todo el equipo de Vive Castilla y León hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!